En 1999, Universal Studios lanzó La Momia, una versión renovada de la clásica película de monstruos. La cinta dirigida por Stephen Sommers fue un gran éxito y convirtió a Brendan Fraser en una verdadera estrella de cine. El éxito de la primera película llevó a dos secuelas, La Momia Regresa en 2001 y La Momia La Tumba del Emperador Dragón en 2008. Pero aunque estaba planeada una cuarta película, ¿nunca se estrenó? Entonces, ¿qué sucedió con esa misteriosa película de La Momia? ¿Verá alguna vez la luz del día? ¿O permanecerá oculta para siempre como una religia antigua? Descubramos qué carajo sucedió con esa película jamás realizada, La Momia, la rebelión nazteca. Antes del estreno de La Momia, Universal Studios había pasado casi una década tratando de sacar adelante una nueva versión. A finales de los 80, los productores James Jacks y Sean Daniels buscaron modernizar el clásico de 1932 y convertirlo en una posible franquicia. Con un presupuesto de 10 millones de dólares asegurado para la primera película, comenzaron a contactar a varios directores de terror reconocidos. El primero fue George Romero, cuya idea seguía a un grupo de científicos que sin querer resucitaban a una momia antigua empeñada en eliminar a toda la humanidad. Pero debido a diferencias creativas, Romero se retiró del proyecto. Según la escritora Abby Bernstein, Romero dejó la película porque Universal quería que La Momia fuera una fuerza imparable, similar a Terminator. Más tarde contrataron a Clive Barker, pero el estudio consideró su versión del material un poco rara y muy sexual. Trajeron a Joe Dante y presentó una película centrada en una momia desconsolada y llena de rencor, interpretada por Daniel Day-Lewis, pero su estrellato seguía un presupuesto más alto del que Universal estaba dispuesto a pagar. Esta puerta giratoria de escritores y directores continuó hasta 1997. Cuando Stephen Summers contactó a Jackson Daniels con su propuesta para la película, una aventura romántica con elementos de terror como Indiana Jones, la momia en lugar de ser el personaje central de la película iba a ser el villano y no iba a ser una especie de monstruo zombie con vendas anticuadas como la de la película original. Summers quería que La Momia fuera más rápida, más cruel y más aterradora. A pesar de un presupuesto propuesto de 80 millones de dólares, a Universal le encantó tanto la idea que dieron luz verde a la película. James Jacks se acercó a gente como Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck y Tom Cruise para interpretar el papel principal antes de decidirse finalmente por Brendan Fraser. Si bien Fraser era sin duda el mejor actor para el papel, ¿te imaginas lo genial que hubiera sido ver a Tom Cruise interpretarlo? Oh no, aguarda un segundo. Bueno, como sea, La Momia se estrenó solo una semana antes de la tan esperada Star Wars, La Amenaza Fantasma. A pesar de la competencia masiva de una galaxia muy, muy lejana, La Momia cautivó al público de todo el mundo recaudando 416 millones de dólares en la taquilla. Los espectadores se enamoraron del encantador Rake O'Connell de Fraser, que les recordó las divertidas películas de acción y aventuras de viajes por el mundo que dominaron los 80 y principios de los 90. El enorme éxito de la película convenció al estudio de acelerar una secuela. El director Steven Summers y la mayor parte del elenco principal original regresaron cuando The Mommy Returns se estrenó en 2001. Fue un éxito aún mayor que la primera película, aunque el uso excesivo del CGI de principios de los 2000s ha hecho que la película se vea un poco anticuada, fue recibida con entusiasmo en ese momento y Universal hubiera estado loco si no hubiera seguido adelante con una tercera película. No ahora mismo no. Del de ella, se retiró y fue reemplazada por María Bello. Cuando La Momia, la tumba del emperador dragón, llegó a los cines en 2008, más de siete años después de El Regreso, fue recibida con un rotundo meh. Aunque María Bello es una actriz maravillosa e interpretó bien su papel, no podía compararse con la química que compartían Bytes y Fraser en las dos primeras películas y a pesar de que Steven Summers permaneció a bordo como productor ejecutivo, se notaba la falta de su talento detrás de las cámaras. Dragon Emperor carecía del encanto y las vibrantes escenas de acción que hicieron que las dos primeras películas fueran tan populares. La tumba del emperador dragón se convertiría en la película peor reseñada de la serie y a pesar de un presupuesto reportado de 145 millones de dólares, que es casi el doble de la primera y 40 millones más que El Regreso, también fue la menos exitosa financieramente. Si bien el estudio no perdió dinero, los márgenes de ganancia fueron notablemente menores que las dos primeras películas. Independientemente de la mala recepción de Dragon Emperor, Universal dio verde a una cuarta película, se contrató a María Bello para el siguiente film y Luke Ford, quien interpretó a Alex, el hijo de Ricky y Evelyn, firmó para tres más. El estudio lo estaba preparando para liderar una nueva trilogía. Universal Studios tentativamente estableció a La Momia, la rebelión azteca, como la próxima película de la franquicia. Junto a Fraser, Bello y Ford, los rumores en Hollywood sugerían que Antonio Banderas y Jeremy Irons estaban en conversaciones para unirse como los misteriosos antagonistas de la película. Desafortunadamente, Universal finalmente canceló la cuarta por razones que veremos en un segundo, pero poco después del doloroso anuncio, se filtró un breve resumen de la trama en línea, dando a los fans una idea tentadora de lo que pudo haber sido. Según este resumen no verificado, Rise of the Aztecs se desarrollaba en la década de 1950. Jonathan Carnahan se había aventurado en Perú en busca de una ciudad azteca perdida y desaparece. Rick, Evelyn y un Alex Bui de Malagana parten a rescatarlo. Al llegar, nuestra familia de arqueólogos es capturada por un escuadrón rebelde de españoles cazadores de tesoros que buscan la misma ciudad azteca, comandados por el villano interpretado por Jeremy Irons. El grupo es emboscado más tarde por nativos aztecas que resultan ser seguidores del rey imperio, Antonio Banderas. Los nativos secuestran a Evelyn y la entregan al imperio, quien planea usarla en un ritual de sacrificio para resucitar a su dios y su legión de seguidores muertos vivientes. Después de esta emboscada devastadora, los O'Connell deben formar una alianza incómoda con los españoles para salvar a Evelyn y Jonathan y hacer lo que mejor saben, evitar la resurrección de otra momia maligna. Este resumen filtrado hizo que se le hiciera agua la boca a los fanáticos. Aunque la expedición de la última película a China fue un cambio de ritmo agradable en comparación con los paisajes egipcios de las dos primeras películas, no era tan diferente. Pero las selvas tropicales, húmedas y pantanosas de Sudamérica habrían sido un contraste emocionante con los paisajes desérticos y secos y estériles que habían poblado la mayor parte de esta franquicia y habrían expuesto a nuestros héroes a un mundo completamente nuevo de peligros ambientales únicos. El imperio azteca también fue una cultura brutal pero hermosa, repleta de sus propios trajes, joyas y armas maravillosas. Se rumoreaba que su capital, Tenochtitlán, estaba hecha de oro y la mitología azteca estaba absolutamente llena de dioses y monstruos increíbles. Habría habido suficiente material para hacer tres películas y no solo una, pero desafortunadamente hay malas noticias. Por más emocionante que suene todo esto, este resumen de Rise of the Aztec resultó ser falso, lo que explica por qué la película estaba ambientada en Perú y no en México, donde realmente se encontraba el imperio azteca así que ahorrate tus comentarios. La triste realidad es que el único dato confirmado que tenemos sobre la misteriosa cuarta película es su título. Más allá de un póster promocional de dudosa procedencia que ha estado circulando en línea, cualquier información relacionada con esta cuarta película de la momia ha sido más difícil de encontrar que la tumba del faraón. Y puede que sea todo lo que obtengamos porque en 2012 Universal decidió cancelar la cuarta película por completo para favorecer un reboot de la serie con la esperanza de que catapultara al Dark Universe, una franquicia de películas conectadas al estilo del MCU centrada en el catálogo de monstruos clásicos de Universal. Tom Cruise, quien como recordarán inicialmente rechazó el papel principal, fue elegido para interpretar el protagónico y Alex Kurtzman fue contratado para dirigir. David Cope escribió el guión con revisiones hechas por el colaborador más confiable de Tom Cruise, Christopher McQuarrie, pero luego el guión comenzó a tener algunos problemillas de historia. Algunos dirían que la película estaba condenada al fracaso desde el principio. El primer tráiler para la película representaba una mezcla de audio sin terminar, lo que resultó en el momento más usado en memes de 2017. Pero incluso antes del tráiler comenzaron a ser reportados por todo lado casos de peleas y desacuerdos en el set entre el equipo y Kurtzman sobre la dirección de la película. Nadie estaba en la misma página y en el mundo del cine eso es una receta para el desastre. The Mummy se estrenó en 2017 y al igual que Tomb of the Dragon Emperor recibió malas críticas y una reacción mediocre de los fanáticos. Un fracaso en todos los sentidos. Nunca se anunció una secuela y Universal se vio obligada a reevaluar el futuro de toda su lista de películas de su Dark Universe. Por ahora no hay planes para lanzar otra película de la momia en el corto plazo por lo menos. Tom Cruise definitivamente no quiere participar. Sin embargo, gracias al reciente resurgimiento de la carrera de Brendan Fraser a cuenta de The Whale, hay un rayo de esperanza. Cuando se le preguntó si alguna vez protagonizaría una secuela, Fraser dijo que estaría abierto a ello si surgiera la historia correcta. Argumentó que la razón por la que el reboot fracasó fue porque se inclinaba demasiado hacia el horror y no lo suficiente hacia la aventura. La primera película, especialmente, tuvo tanto éxito por ser encantadora y transportar al público a un mundo mucho más allá del suyo. No era oscura ni melancólica, era simplemente muy divertida. Aunque Fraser ha mencionado su interés en otra película de la momia, también ha admitido que hacer las películas originales fue absolutamente brutal y podría afectar su decisión de unirse a una cuarta entrega si se la ofrecen. Fraser sufrió muchas lesiones en el set y casi muere en una escena que salió mal. Estas lesiones lo llevaron a varias cirugías, incluidas dos laminectomías, un reemplazo parcial de rodilla, placas espinales con pernos e incluso una reparación de las cuerdas vocales. En total, Fraser estuvo entrando y saliendo del hospital durante unos siete años y sus problemas médicos fueron una gran razón de su ausencia en las películas de la última década. Sin embargo, su amor y entusiasmo por las películas es obvio. Hace poco, Fraser presentó una proyección de la versión original de la momia en Londres, vestido como nada más y nada menos y nada más que el mismísimo Rick O'Connell. Pero también está la cuestión de Rachel Bytes y John Hanna. Claro, Brendan Fraser es encantador, pero fueron los tres quienes hicieron que las dos primeras películas fueran realmente especiales. Si un buen guión llegara a su escritorio, Fraser bien podría emprender ese viaje nuevamente, pero ¿Bites y Hanna lo acompañarían? Por supuesto, todo es posible, especialmente en un mundo donde Harrison Ford, de 80 años, sigue interpretando a Indiana Jones. Tal vez el CGI y un ejército de dobles puedan alivianar la carga de Fraser, pero solo el tiempo lo dirá si alguna vez veremos una cuarta película de la momia. ¿Y si la vemos? ¿Se parecerá en algo a Rise of the Aztec? ¿O llevarán la historia en una dirección totalmente nueva? Esperemos que los fanáticos obtengan sus respuestas pronto, ya que el tiempo se agota para una secuela genuina de las películas originales de la momia. Pero como diría Evelyn Carnahan, en tiempos como estos... Patience es una virtud. Clásico. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Tienes alguna idea para el guión de la momia 4? Si es que algún día ocurre, anótalo en los comentarios. Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!